Música Pues miren, sé que ya en diciembre hay algunos hoteles que van a abrir y todos estamos poniendo un granito de arena para que eso salga adelante con nuestro esfuerzo, nuestra actitud, porque nosotros como empresarios y personas que vivimos aquí en Acapulco, pues lo queremos mucho y tratamos de que sea lo antes posible. Visítenos en diciembre, ya vamos a tener playas bonitas. Música 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 Música